Bueno y atención Ceiba, este sábado encendido de la Navidad y en Tarima vamos a estar el show de Puerto Rico Gana. Este sábado 6 de noviembre vamos a estar el show de Puerto Rico Gana. Nosotros vamos a estar a las 6 de la tarde. La actividad empieza desde temprano, pero el show de Puerto Rico Gana empieza a las 6. Si usted nos quiere conocer, tirase fotos con nosotros. Este sábado, gracias a la administración municipal, su alcalde Samuel Rivera, que nos invitaron para allá. Así que este sábado, Ceiba, prepárate que vamos para allá con el show de Puerto Rico Gana a las 6 de la tarde. Quédate ahí, quédate ahí. Óyeme, mira ahí mismo, 6 de noviembre, este sábado, 6 en punto en Ceiba. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito, vengo bien rápido. Este es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Vamos allá. Próximo, la puerta del dinero, mil dólares.